como embajador de México en República Dominicana. Los detalles, porque no estuvo exento de polémica, los tiene mi compañera Yadira Rodríguez. Yadira, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luisa? Muy buenas tardes. Efectivamente, y es que particularmente la oposición se pronunció en contra de este nombramiento hecho por el presidente de la República. Sin embargo, en esta ocasión, Morena y sus aliados en el Senado ratificaron el nombramiento de Carlos Miguel Aiza González como embajador de México en la República Dominicana. Hay que señalar, Luisa, que como parte de este debate, el exmorenista Germán Martínez acusó al gobierno federal de prostituir la política exterior a cambio de votos a favor de sus reformas. Esto luego de que el hijo del exgobernador de Campeche anunció su salida de la bancada PRI en la Cámara de Diputados para votar a favor de los cambios en materia eléctrica que propuso López Obrador. Aquí sus palabras. No se puede convertir al servicio exterior mexicano en el albañal de arreglijos políticos vanos. No se puede convertir al servicio exterior mexicano en una casa de citas para pagar favores políticos. Así no. Desde la bancada morenista, Luisa, se defendió el nombramiento hecho por el presidente de la República. Incluso el vocero de la bancada, César Caraviotto, llamó a los gobernadores de las seis entidades en las que habrá elecciones en junio próximo a que se porten bien, a que no metan en el proceso electoral. Y les dijo, si hacen bien las cosas, tal vez reciban una invitación para que sean embajadores de nuestro país. El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, añadió. El diferendo que hemos escuchado no es producto de la razón o del estatus jurídico o del derecho diplomático o internacional, sino más bien se trata de un diferendo político, estrictamente político, en el que un partido, particularmente el PRI, se siente ofendido con uno de sus militantes que aceptó ser embajador Y bueno, pues las bancadas de PRI y de PAN, Luisa, respondieron que es vergonzoso que desde el gobierno federal se otorguen embajadas por acuerdos políticos al respecto. La panista Xochitl Gálvez incluso enumeró algunos gobernadores que dijo, seguramente ya se están preparando también para luego ser premiados con alguna representación diplomática de nuestro país. Y en particular, ella hizo alusión a los gobernadores de Hidalgo y al gobernador de Oaxaca. Señalar, Luisa, que bueno, pues este nombramiento de embajador como tú ya lo sustrayabas fue avalado con 64 votos a favor, 44 en contra, dos abstenciones y bueno, pues él de inmediato brindió protesta al cargo. Luisa, ese es el reporte que les tengo. Como siempre, gracias Yadi, pendientes. Nos mantenemos pendientes, muy buenas tardes. Lo mismo de este lado, vamos a una pausa y a la vuelta. Gracias.